La compañía Air France anunció este jueves que va a declararse demandante en el caso del cargamento de 1.3 toneladas de cocaína decomisada en París en un vuelo procedente de Caracas. La compañía de aviación francesa indicó que según los elementos recabados en su investigación interna, los equipajes no identificados fueron introducidos de manera delictiva en la cadena de cargamento de los contenedores destinados a ser embarcados en el avión. La compañía de aviación explicó que los equipajes registrados en el vuelo AF-385 del 10 de septiembre entre Caracas y París, corresponden a los 254 pasajeros del vuelo y a otros 13 que encargaron el envío de su equipaje a la aerolínea. A partir de ese elemento, la compañía llegó a la conclusión de que las maletas señaladas fueron introducidas de manera delictiva.